Para compartir con ustedes, hablamos ahora del presidente Otto Pérez Molina, quien visitó Baja Verapaz, en donde comentó que tiene grandes dudas de los recursos económicos que ellos están utilizando, sobre todo en varias organizaciones para el apoyo de hidroeléctricas, ya que los fondos pueden no ser nacionales. Adicional a enfatizar que su gobierno no está militarizando y que sólo lucha por la paz, como en años anteriores. Nosotros tenemos información que hay incluso recursos que son de fondos que no son nacionales, que son de otras organizaciones internacionales y que lo que quieren es venir a provocar aquí. Y el ejército, como lo dije ayer, felicité al comandante del destacamento militar, que no se dejó provocar, a pesar de que incluso a él lo golpearon y no se dejó provocar y no reaccionó con la fuerza, que era lo que algunos esperaban, para señalar que somos un gobierno represivo y que nuevamente se está militarizando. Estas organizaciones internacionales, según lo que usted dice. Mire, hay de los que están buscando, es decir, que tenemos un gobierno represivo y se han encontrado que lo que tenemos es un presidente que no sólo fue signatario de la paz, sino que sigue luchando por la par de nuestro país. Y hay grupos interesados en demostrar lo contrario. Sin embargo, nosotros estamos del lado del pueblo, cerca del pueblo, cerca de la gente más necesitada y no nos vamos a dejar provocar, sino que ellos son los que están quedando mal prácticamente. 45 minutos adelante, Alejandro Vidal, y a esta hora de la mañana volvemos nuevamente.